Aquí le estamos trabajando la confianza de él, que se deja amarrar con confianza. Buenas tardes mi gente, hijo del llano. Estamos con este macho vallo, dos años y medio empezándolo a iniciar en la doma. Aquí le estamos trabajando la confianza de él, que se deja amarrar. Con confianza, con amabilidad, sin necesidad de maltratarlo. Lo llevamos un poquito suave suave, lo que nos quiera dar. Aquí vamos poniendo confianza, que se deja amarrar, que se deja tocar la cara. Para colocar el ajáquima. Este es un proceso que nos puede morar. Un día, de trabajo, un ratito. Lo que él quiera. Mucha gente le tiene miedo a estos animales, a los molares. Que porque son bravos, pationes. Oye, no sé cómo los tratan. Como no los tratan, ellos los tratan a vos. Es que están más cerca de aquí. Eso es, güey. Confianza. Aquí vamos trabajando poco a poco. Para que nos quede un macho bien, mamacito. Eso es. Ahí lo entiendo. Me va entendiendo. Ahí es. Ahí entendió. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso. Eso es lo que yo quiero ver. El tanto en vienda. Que se deje acariciar la cara. Ahí está. Ahí corte.